Bueno, iniciamos acá con otro video Cuidado Que pasa que está muy pesada la cara Y aunque me la eché encima Pues me tambalí un poquito Si pues, es algún mareo Nos pusimos firmes rápidamente Así es amigos Seguimos acá Entregando bendiciones Entregando ayudas a las familias de escasos recursos En esta ocasión pues Tuvimos la oportunidad Ya en En los últimos años En los últimos años En los últimos días del 2023 Tuvimos la oportunidad De conocer a la familia De Marta Ya en estos últimos días Del 2023 Y pues los suscriptores Le tomaron mucho cariño Principalmente a sus padres Y luego pues Yo tuve el deseo La idea La voluntad Y la bendición de Dios Económicamente hablando Para poder ayudar a Ana Y ahí estamos en proceso Y el día de hoy Pues se unió otra suscriptora más A esta A este proyecto Ana Iguenses Ana Iguenses Se unió al proyecto de Mr. Charlie Y esta ayuda Y esta ayuda Doña Ana Viene especialmente Para su bebé Doña Ana ¿Cómo se siente usted Al recibir ayudas De parte de los suscriptores? Me imagino que antes No los habían ayudado ¿Verdad? No Ni antes Hasta ahorita Que nosotros miramos La caja De tantas bendiciones Porque no hemos recibido Como persona Como madre ¿Cómo se siente al recibir Las ayudas Para usted Y su hijo En este caso? Pues yo me siento muy feliz Porque por él Vienen las ayudas ¿Verdad? Sí Doña Ana Le gustaría Tener su terrenito propio Sí Me gustaría ¿Le parece buena la idea? Sí Sí Ya que algunos suscriptores Quieren ayudarla Y han dado la idea De que A A Don Matilde Y a Doña Estela Se les haga su casa Pero Que a Doña Ana Y su esposo Junto con su hijo Se les compre su terrenito aparte Y pues tiene mucha lógica Ya que El terreno De Don Matilde Pues en sí No es tan grande Que digamos ¿Verdad? Y pues Obviamente Doña Ana Ya es una familia aparte Así que pues Para las personas Que deseen colaborar Con Doña Ana Se les agradecería mucho Estamos ahí En la recaudación De fondos Para poder comprarle Un subterreno Ya se ha recibido Más de una ayuda Especialmente Para Doña Ana Entonces pues Estamos ahí En la recaudación De fondos Para las personas Que deseen colaborar Pues su ayuda Será bienvenida Para ella De momento Pues tenemos Una ayuda Y esta caja Que ven ustedes Por acá Pues Déjenme decirles De que es Especialmente Para Emanuel Así es Entonces Mira nada más Doña Ana Lo primero Que tenemos Por acá Que belleza Ahí el bebé La puede agarrar Así Es como vasito Entrenador Vasito entrenador Para él Está bueno Para quien Para Matilde Ahora la morena Ya carga su pacha Ahí ¿Ve? 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 Yo la voy a mojar Que era pacha De un amigo Yo vi cuando destapó Ese regalo Yo vi cuando destapó Ese regalo Ok También Mire Doña Ana Especialmente Para su bebé Para que En algún momento Que esté algo Sugadito O sucio Pues lo pueda limpiar Ya que pues Cuando esté anoche Ya no lo pueda bañar Bañar Entonces mire Dos paquetes De toallitas También Para el aseo Mire Para darle un Su buen baño Vean amigos Que viene Viene Es el kit completo Es el kit completo Verdad De parte de Ana y Wences Ok Mire Y por supuesto Muchísimas gracias Ahí a Ana y Wences Por unirse A este proyecto Aquí con Mr. Charlie Para ayudar A Emanuel Mire Esto que es Pañales Pañales ¿Verdad que sí? Y le había dicho Que así no le había colocado ¿Verdad? Nunca Nunca le había puesto Pañales Hasta cuando me trajeron La primera vez Hasta ahí lo empecé A dar A poner al menos Ok Mire nada más Dos paquetes Mire Doña Ana El paquete de pañales Tiene 46 46 46 pañales exactos 46 Aquí tenemos la cantidad Aquí tenemos la cantidad De pañales Entonces mire Doña Ana Tiene 86 No 92 92 Va a tocar Que saca la calculadora Ajá Y pues Especialmente Para ustedes Mire ¿Qué son? Es toallita Sanitaria Toallita sanitaria Pompón Le dicen No No Las toallitas Ah Sí Este marido Esposo Perdón Marido Este Ajá Este es el pompón Mi amor No trememe Toallitas No hay Toallitas No hay Toallitas Toallitas Pompón Toallitas Pompón Ajá Y pues También Mire Le enviaron Un bote De leche Realmente Doña Ana No sé Cuéntenos Cómo Cómo le va A Emanuel Con la leche Que se le compró Ah Es que La primera vez Que lo di No lo recibía Mucho Y después La segunda vez Tampoco No lo quería Y la tercera Tampoco Y después Sí Lo empezó A tomar Es la de la sida Ahí donde Él empezó A tomar Se lo está Dando Se lo está Dando ¿Cuántas Pachas Se huelen Al día? Este Se toma Un poco El desayuno Y el almuerzo Y hasta La cena Si puedes Tres pachas O no tiene pacha Bien tiene Pero es Este Una pacha Así Ya Ya lo comí Hace tiempo Cuando Él nació Sí pues Pero será que A esa sí Le va a servir Sí Esta sí va Sí Ajá Está bonita La pacha Si quiere Destápela Para que La vea Ahí Ana Y Y Wences Qué tipo De pacha Se le trajo Es tipo Vasito Es tipo Vasito Entrenador Lo hizo Vasito Vasito Es entrenador De esa Tiene la amarillita O sea Si la tienes Todavía ¿Quién es? La amarillita La hija de Marta ¿Qué Marta? ¿Qué Marta? ¿Qué Marta? ¿Se acuerdan de Marta? ¿Se acuerdan de Marta? Ana ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Cómo la quiere? ¿Cómo la quiere? Va a decir la Marta Están 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 Y el color Qué bonito Estaba Sí Qué bonito Una rosada Le íbamos a traer Pero Como el color No define El No Usted Si le pudo hacer La pacha Al bebé Porque la otra vez Le estaban dando Más agua Que leche No a él Sino que a la niñita De Marta Bien Este Como dijo La pediatra Dos Dos Este Dos medidas Y dos Onzas de agua Ajá Solo eso Se está tomando Por poquito Por poquito Lo estoy haciendo Porque si no Se me va a perder la leche ¿Y cómo anda con leche? Tiene Ya Ya está bajando Ya está bajando Hay que subir otra vez Ajá Pues vea Entonces Qué bueno Que si agarró La leche Sí Ya lo agarró Y Ana y Wences Pues también le mandaron Este bote de leche Miren Es del mismo Que se le compró La vez pasada Tienes ahí Para complementar Para usted Ok Pues Muchísimas gracias A los suscriptores Que están día con día Y a Ana y Wences Que están viendo Nuestros videos Y Gracias por colaborar Aquí para Doña Ana y Emanuel Bueno Doña Ana Fíjese que también Pues Ana me pidió Algo especial Para Manuelito Es una sultoalla Para que usted le pueda Secarme Chiquitita Como él está pequeño Ajá Él tiene seis meses Dijo, ¿verdad? Sí A meses Y le trajimos Los más grandes Del mundo ¿Qué cree que es? No Hasta De esos Tengo yo No serán Igualitos Tienen Miren Acá hay uno Y aquí hay otro Este no crean Que está manchado Así es Yo voy a hacer Un video Comprando calzoncillos Porque ya tengo Como dos años De no tener Calzoncillos Será Será Mi calzoncillo Está roto Todavía aguantan Ahorita dice Charlie Y como un meme Ahorita ya no le falta Nada a mi bebé Y el calzoncillo Es gran gollo Pero el bebé Lo tenía todo Uno como quiera Pero el bebé Y también miren Vienen de De tela Pañales de tela Entonces pues Voy a mostrar Comprobantes Acá Aquí hay uno Yo lo dejé ahí Ah, este es de la leche Sí, lo que pasa Que lo compré En el mismo lugar Solo que facturan Lo que son desodorantes Leche y todo eso Aparte Y ya otras cosas Pues aparte Entonces el bote de leche Tiene el precio De 79.95 Solo que los Tiengas 79.95 Bueno Y Voy a mostrar La factura De Las cositas Que vieron De la toalla Los boxers Y los pañales 60 quexales Ahí está Ahí está la fecha Y todo Y también Los pañales El kit Las toallitas Y su pachita Gasté la cantidad De 244.25 244.25 Entonces lo que sobró Son 75 centavos Que acá se los voy a dejar A Ana Y es de parte De su tocalla Ana Y su esposo Güences Gracias Ana Ana De Canadá No Ella es otra Ana Y Güences Es otra Yo bien dije Que Ana Y Güences Son suscriptores Diferentes Es otra Tocalla Ana Y Güences Gracias Por mandarme Todo eso Yo sé Que Yo no lo voy a pagar Pero Dios Lo va a pagar Todo Y Muchas gracias Que Dios Lo vende Bueno Voy a mostrar La cantidad Que Pues ella mandó Para que ustedes Pues hagan sus Cálculos Y que les cuadre De la misma manera Que a mi Me cuadro Ella mandó 385 Quexales Ahí está Y pues ahí Le entregué Lo que sobró Y Muchas gracias Por la confianza Y pues que le sirva De bastante a Manoli Nos vemos En un próximo video